¡Hey! Soy Driutua y bienvenidos de nuevo a Miércoles de Misterio. Si es la primera vez que ves un Miércoles de Misterio, es un vídeo que subo en concreto el último miércoles de cada mes, donde hablo de casos de asesinato, teorías conspirativas, casos paranormales... Así que si te gusta todo ese tipo de cosas, te invito a que te quedes en el canal, te suscribas y le des a la campanita. Si no has visto, el último episodio se trata del expediente Vallecas, que es un caso muy conocido paranormal en España. Así que te lo voy a dejar aquí en la i y también voy a dejar por aquí una lista de reproducción con todos los Miércoles de Misterio, porque ya llevamos un montón y os podéis hacer un maratón aquí de horas y horas y horas, porque son vídeos muy largos. En concreto el de hoy es extremadamente largo, es el guión más largo que he hecho. No sé cuántas horas me tiraba haciendo este guión, pero una burrada, o sea, acabé ayer a las 11 de la noche o así y tendría que haber grabado hace como 4 o 5 días, pero no medio tiempo porque era muy largo. O sea, yo pensaba que no era tan largo este caso y sí, al final sí ha sido muy muy largo. Pero bueno, lo he disfrutado la verdad, me ha parecido muy interesante porque lo conocía, pero como muy por encima y no sé, como la parte final no la conocía y me ha volado la cabeza totalmente. También antes de empezar el vídeo os recuerdo que me podéis apoyar en Patreon desde un dólar al mes, donde podéis ver los vídeos antes de que suba al canal, sin censura, además de otro contenido adicional. También acordaos de seguirme por Instagram, tengo dos. Drew Toa es mi Instagram principal, donde subo un poquito de todo, lifestyle, os hablo por las historias todos los días y bueno, todo ese tipo de cosas. Y después tenéis Toa's Makeup, donde subo los looks de maquillaje que me hago temáticos para miércoles de misterio y aparte pues otros que no tienen nada que ver con el miércoles de misterio. Como veis, hoy, de nuevo, llevo un look bastante diferente. Y bueno, está inspirado en, no sé, pues como en la disco de los 70, porque este caso es de los 70, porque es como lo que estaba muy en tendencia, ¿no? En esa época en Nueva York, que es donde transcurrió este caso. Y bueno, obviamente no es súper fiel a lo que llevaban en esa época, pero bueno, es una inspiración. No sé qué tal se apreciará en la cámara, pero estoy enamorada del look de ojos. Así que ya sabéis, si os gusta, id apoyarme por Instagram. También recordaros que el domingo siguiente de cada miércoles de misterio, hago un directo en Twitch hablando del caso junto a una amiga mía. Y bueno, estoy intentando traer cada mes a invitados especiales. Tengo una persona hablada que me hace mucha ilusión, pero bueno, ya veremos si es este mes el que viene o cuando sea. Y sin más dilación, cogeos unas palomitas, cogeos la cena, la comida, lo que sea, porque este vídeo va a ser muy largo. Así que preparaos, porque este es el caso del hijo de Sam. La historia empieza con la madre biológica de nuestro protagonista, que se llamaba Rebeca Brother. Esta se crió bajo el seno de una familia judía conservadora de clase baja. De adolescente trabajaba como camarera y es así como conoció a Tony Falco, un chico italoamericano con el que empezó a salir. La familia se opuso porque él no era judío, pero ella los ignoró totalmente. Y en 1936 se casaron y al poco tiempo abrieron una pescadería en Williamsburg, Brooklyn. Y unos años después tuvieron a su hija Roslyn. Pero desgraciadamente, después de cuatro años de matrimonio, Tony Falco dejó a Betty por otra mujer y no volvió a saber de él. La pescadería cayó en bancarrota y Betty se vio obligada a valerse por ella misma para llevar adelante a su hija. Algunos miembros de la familia le ayudaron en esa época tan difícil, pero otros la rechazaron por haberse casado con un hombre que no era de su misma religión. Ella decidió conservar su apellido de casada, Falco, ya que legalmente seguía casada, aunque su marido ya se hubiera ido hacía más de 10 años. Ella y su hija se mudaron a un pequeño apartamento en Brooklyn y vivían gracias a los servicios de asistencia social del Estado. En 1950 conoció a un hombre llamado Joseph Klinman y con el cual empezó una aventura, ya que éste estaba casado y tenía hijos. Tres años después, Betty se quedó embarazada de Joseph. Ella se lo contó, pero él le dijo que no quería tener un hijo, ya que él ya tenía su familia y que si lo tenía y mantenía su apellido, la dejaría. Además de que tener un hijo fuera del matrimonio en esa época era una vergüenza. Así que Joseph le pidió a Betty que lo dieran en adopción. A ella no le gustaba para nada la idea, lo que dio pie a varias discusiones bastante acaloradas, pero al final terminó cediendo. Poco después se enteró a través de un conocido que una pareja judía del Bronx estaban en busca de un niño para adoptar. Estos se llamaban Pearl y Nathan Berkowitz, rondaban los 40 años y nunca habían conseguido tener hijos biológicos. Finalmente, el 1 de julio de 1953, nació en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Richard David Falco. Como veis, este nombre no es con el que le conocemos, ya que este es el nombre que le puso de primeras su madre biológica. Aunque a los pocos días de nacer, sus padres adoptivos, Pearl y Nathan, lo fueron a recoger al hospital y decidieron cambiar de orden su nombre y su segundo nombre y darle su apellido, pasándose a llamar David Richard Berkowitz, nombre con el que todos lo conocen el día de hoy. David se crió en el Bronx, en la avenida Stratford, y a los 4 o 5 años, los Berkowitz, aconsejados por varios psicólogos, decidieron contarle que era adoptado y que su madre había fallecido al darle a luz, cosa que era totalmente mentira. Pensaron que así quitarían hierro al asunto y ayudarían a que David afrontara mejor la noticia, pero no sucedió como ellos habían previsto. Esto le provocó una gran necesidad de atención, ansiedad y diversos periodos depresivos, ya que se culpaba de la muerte de su madre. Desde pequeño sobresalía debido a su inteligencia superior a la media, aunque esto, junto a la noticia de su adopción y muerte de su madre y su déficit de atención con hiperactividad, hizo que poco a poco empezara a odiar la escuela y se convirtió en un niño muy problemático, introvertido, mimado y mentiroso. Todo esto lo manifestaba mediante la violencia y odio hacia los demás, en especial a las chicas, llegando a crear un club de odio hacia las mujeres. Conforme fue creciendo, la cosa fue empeorando, ya que tenía muchísimos problemas, y el director del colegio aconsejó a los padres que lo llevaran a un psicólogo, ya que si querían que David no fuera expulsado y llegara a graduarse, su comportamiento tenía que cambiar. Es así como durante dos años, todos los sábados a la tarde, Pearl llevaba a su hijo hasta Manhattan a hacer terapia, cosa que David odiaba. La psicóloga nunca descubrió la causa de su comportamiento, pero por el simple hecho de ir a terapia, le dejaron graduarse sin expulsarlo. Al empezar el instituto, tenía discapacidades de aprendizaje, ya que no podía prestar atención ni concentrarse, y fue una época muy dura para él. En 1967, cuando tenía 14 años, Pearl, su madre adoptiva, falleció debido a un cáncer de mama. Este fue un gran golpe para él, ya que era la única persona que le comprendía, y la tensa relación con su padre empeoró. Además, como siempre estaba trabajando, tuvo que apañárselas él solo. David se crió bajo la religión judía, pero fue perdiendo la fe tras la muerte de su madre. Y poco a poco se fue obsesionando con cosas más peligrosas, como robar o provocar incendios. La única chica con la que tuvo una cita en toda su vida fue una vecina llamada Iris Gerhardt. A ella le gustaba su carácter cálido y servicial, y decía que David era un chico que haría cualquier cosa por ti. Pero la relación se quedó en lo platónico, ya que no era recíproca. Pasaron unos años, y en 1971, su padre adoptivo volvió a contraer matrimonio. A David no le parecía bien que su padre reemplazara a su querida madre, y es por esto que le cogió un gran odio a su madrastra. La pareja decidió mudarse a Florida sin David, y debido a todo esto, él decidió irse de casa y unirse al ejército. Estuvo alistado durante tres años, y trabajó tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. Y era particularmente hábil con los rifles. En esa época también mantuvo su primera relación sexual, que fue con una prostituta en Corea del Sur, la cual le contagió una enfermedad de transmisión sexual, haciendo que su odio hacia las mujeres fuera a más. En 1974, cuando dejó el ejército, se encontró totalmente solo, ya que su padre se había mudado a Florida. Así que alquiló un pequeño apartamento en el Bronx, y empezó a trabajar como guardia de seguridad. En la misma época, decidió buscar a su familia biológica, y saber más sobre sus raíces. Y es así como encontró una organización llamada ALMA, la cual ayudaba a encontrar a los padres biológicos, de gente que había sido dada en adopción, y viceversa. Esta asociación le ayudó a encontrar una copia de su certificado de nacimiento, y así se dio cuenta de que su madre biológica le había llamado Richard David Falco. Esto le extrañó mucho, ya que Falco no era un apellido judío. Es por esto que llamó a su padre, Nathan, y le contó que le contara la verdad, que le contara quién era realmente. Su padre le contó que había nacido fuera de un matrimonio, y le mandó su certificado de nacimiento original. También le contó algo que dio un gran vuelco a su vida. Su madre biológica seguía viva. Y cuando tenía 22 años, gracias a una vieja guía telefónica, consiguió dar con la dirección de su madre. Le escribió una postal, y a los pocos días ella le llamó. Unos días después se conocieron en persona, y según cuenta David, fue un reencuentro emocionante, y es así como descubrió que además tenía una hermanastra llamada Roslyn. De repente sintió que tenía una familia de nuevo, y Becky le contó todo lo que le había pasado, y la razón por la que le había dado en adopción. A partir de entonces, David fue totalmente bienvenido en la casa de los Falco. En la primavera de 1975, acudió a la Universidad Bronx Community College durante un año, aunque terminó dejándolo. Pero antes de continuar, tengo que poneros en contexto de lo que estaba pasando en Nueva York. A mediados de los 70, el Estado, la ciudad y los barrios de Nueva York estaban en declive. Habían bajado muchísimo los ingresos por la recesión, incrementando así el coste de los préstamos y el desempleo. Muchísimas personas que se dedicaban a la seguridad de Nueva York fueron despedidas, para así poder salir de los problemas financieros que atravesaba la ciudad. La gente la llamaba la ciudad del miedo, ya que solo en 1975 habían habido casi 11.000 delitos graves, 4.000 personas habían sido asaltadas, robadas, violadas y asesinadas. Habían atracos a bancos, homicidios, aparecían cuerpos sin identificar. La ciudad estaba repleta de drogadictos, ocupas y prostitutas. Y fue un infierno para la policía, ya que no daban abasto. Y con este escenario empieza todo. El día de Nochebuena de 1975 fue la primera vez que atacaría. David condujo hasta Co-op City, en el Bronx, y sobre las 7 de la tarde vio a una chica saliendo del supermercado. Poco después la siguió, le clavó un cuchillo en la espalda y huyó. Pocas horas después empezó a seguir a una chica de 15 años llamada Michelle Forman, a la cual apuñaló en el pecho la cabeza y le perforó un pulmón. Acto seguido la dejó tirada en la acera y se dio a la fuga. Esta pudo pedir ayuda y fue hospitalizada debido a sus heridas. Afortunadamente, las dos chicas sufrieron heridas leves y pudieron recuperarse. Estos ataques se denunciaron a la policía, pero nunca se encontró al culpable. Este sería su primer ataque y el que le motivó a seguir cometiendo este tipo de crímenes. Aunque debido a que el arma escogida no había sido práctica ni letal, en junio de 1976 compró un revólver Bulldog de calibre 44 con un cargador de 5 balas por 130 dólares. Una pistola que ofrecía poca precisión, pero que era sumamente letal a corta distancia. Poco después se mudó a Yonkers, una ciudad colindante con Nueva York. A principios de 1976 se puso a trabajar como taxista para la empresa Co-op y más tarde como cartero para el servicio postal de Estados Unidos. En este tiempo, su padre adoptivo, Nathan, llamó a Roslyn, su hermanastra, ya que pensaba que David necesitaba ayuda psiquiátrica. Había notado que se estaba comportando más raro de lo normal, ya que se quedaba mirándose al espejo completamente inmóvil mientras se daba golpes en la cabeza. Roslyn intentó convencerle de ir a terapia, pero David no daba su brazo a torcer ya que decía que eso no le ayudaría. Nathan volvió a llamar a Roslyn aún más preocupado porque David no paraba de decirle que tenía algo mal en la cabeza y que pensaba que se iba a morir debido a un tumor cerebral. Roslyn intentó ayudarle de nuevo, pero David estaba completamente fuera de sí. Incluso llegó a contarle que le habían pinchado el teléfono y que le habían puesto micrófonos en el coche. Y es debido a todo esto que David se fue alejando paulativamente de la familia Falco. La noche del 29 de julio de 1976, David cogió su revólver y condujo desde Junkers hasta Pelham Bay en el área del Bronx. Sobre la 1 y 10 de la madrugada, Donna Lauria, una enfermera de emergencias de 18 años, junto a su amiga Jodie Valente, una enfermera de 19, se encontraban aparcadas en doble fila dentro del coche de Jodie en frente de la casa de Donna. Estaban hablando de lo que había transcurrido en la discoteca Peachtree de donde acababan de llegar. A los pocos minutos, Donna abrió la puerta del coche para dirigirse a su casa cuando vio que un hombre se dirigía rápidamente hacia ella. Sorprendida, le preguntó que quién era, que qué quería, y este rápidamente sacó su revólver de una bolsa de papel, se agachó y disparó dirección al coche cinco veces. Donna fue alcanzada por una bala en el cuello y otra en el brazo, y Jodie en el muslo. Esta cayó hacia delante golpeando el claxón del coche mientras el hombre seguía disparando. El padre de Donna que se encontraba dentro de la casa escuchó los disparos y salió rápidamente a ayudarlas, pero el atacante había desaparecido. Rápidamente cogió su coche y llevó a las dos chicas al hospital, aunque su hija ya había fallecido. Jodie describió a su atacante como un hombre blanco de no más de 30 años, pelo corto, oscuro y rizado, y con una altura de 1,80 y un peso de unos 90 kilos. Y nunca antes había visto a este hombre hasta ese día. Esta descripción fue afirmada por el padre de Donna que dijo haber visto a un hombre con esta descripción sentado en un coche amarillo cerca de donde había ocurrido la agresión. En esa época el Bronx era un barrio de mafias italoamericanas y se pensó que se podría tratar de un ajuste de cuentas, ya que el exnovio de Donna pertenecía a una de estas mafias. Pero finalmente todas estas teorías fueron descartadas. También descubrieron que el arma utilizada se trataba de un revólver bulldog de calibre 44, cosa que les llamó mucho la atención por su gran calibre. Su potencia y retroceso la convertían en un arma muy peculiar ya que se solía usar a corta distancia. Los meses fueron pasando y el caso se fue enfriando ya que no había nada que explicara aquel ataque. Además de que te dispararan sin razón, era algo que pasaba mucho en Nueva York en aquel entonces. Así que no le dieron mayor importancia. Pero la cosa es que siguió sucediendo. El viernes 23 de octubre Carl De Naro de 20 años junto a Rosemary Keegan de 18 acababan de salir de un bar de Queens donde se acababan de conocer. Habían cogido el coche y Rosemary había conducido hasta un lugar tranquilo para pasar el rato. Sobre las 2 menos cuarto se detuvieron en la calle 159 y es cuando Carl recibió un disparo en la parte posterior del cráneo. Todos los cristales estaban rotos y tenía trozos incrustados en las manos y le gritó a Rosemary que arrancara el coche. Carl se despertó sobre las 5 de la madrugada con la cabeza cubierta con vendas y un dolor de cabeza terrible. Tuvo que ser intervenido de urgencia y aunque sobrevivió al ataque requirió una placa de metal para reemplazar la parte faltante de su cráneo. El retroceso de la pistola hizo que su puntería fuera inexacta y solo una de las 5 balas alcanzó su objetivo. Carl De Naro tenía el pelo hasta los hombros y le disparó porque pensaba que era una chica ya que por lo que parecía el asesino se había propuesto matar exclusivamente a mujeres. Muchos detalles de este tiroteo eran muy similares al del anterior pero la policía no los asoció porque ocurrieron en diferentes partes de la ciudad así que fueron investigados por diferentes comisarías de policía. Un mes después Donna de más y de 16 años junto a su amiga Joan Lomino de 18 caminaban por Bellrose después de haber ido al cine sobre las 12 de la noche del 27 de noviembre. Al llegar a la entrada de la casa de Joan se sentaron en las escaleras y a los pocos minutos vieron a un hombre que cruzaba la calle. Se les acercó y les pidió una dirección pero antes de acabar la frase sacó una pistola de debajo de su chaqueta y disparó una vez a cada una. Cuando cayeron al suelo siguió disparando pero falló los otros 3 tiros. Joan recibió un disparo en la parte baja de la columna y Donna en la base del cuello. Un vecino escuchó los disparos y rápidamente salió para ver qué pasaba y es cuando vio a un hombre rubio de pelo largo huir de la escena del crimen aún con el arma en la mano. Las chicas fueron trasladadas de urgencias al hospital y Donna no resultó gravemente herida pero la columna vertebral de Joan estaba destrozada y tuvo que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. La policía consideró que el atacante podría haber sido el hombre que asesinó a Donna Lauria y agredió a Jodie Valente pero las descripciones tan diferentes de los testigos los tenían completamente confundidos. Después de este tiroteo la policía decidió que se hiciera un retrato del sospechoso. El 30 de enero de 1977 John Dial de 30 años junto a su prometida Christine Frown de 26 salieron del cine de ver Rocky y se sentaron en su coche que estaba estacionado cerca de la estación Forest Hills de Queens y es cuando de repente todos los cristales del coche explotaron. John arrancó el coche para alejarse de allí y pedir ayuda y aunque él no sufrió ninguna herida grave Christine fue disparada dos veces en la cabeza y murió pocas horas después en el hospital. Ninguno de los dos vio al atacante. Después de investigar los antecedentes de los asesinatos y sus víctimas la policía no pudo encontrar ningún sospechoso registrado y tampoco pudieron encontrar nada que conectase a las víctimas entre sí o con un tercero. Parecía simplemente que un psicópata hubiera escogido a mujeres al azar para asesinarlas. Y esa fue la primera vez que se hacía la conexión de que el asesino perseguía a mujeres jóvenes con el pelo largo y oscuro. Cinco semanas después el martes 8 de marzo del 77 sobre las 7 y media de la tarde una estudiante de 19 años de Columbia University llamada Virginia Boskerichan caminaba a casa después de salir de clase por la zona de Forest Hills Gardens en Queens. Virginia era una chica con mucho talento y muy trabajadora que había huido de Bulgaria con su familia a finales de la década de los 50. Mientras seguía andando por Dartmouth Street hacia su casa un hombre se acercó a ella desde la dirección opuesta y cuando estaban apenas a un metro de distancia sacó un arma y la apuntó con ella. Virginia levantó los libros para protegerse pero no sirvió de nada ya que los atravesó y le dio en la cabeza haciendo que muriera al instante. Cuando el asesino huyó se cruzó con un hombre que había presenciado todo y le saludó. Una patrulla que pasaba por allí le vio corriendo pero cuando les avisaron por radio de que una mujer había recibido un disparo en la calle Dartmouth abandonaron su plan de detener al sospechoso e inmediatamente acudieron a la escena del crimen. La policía se sentía completamente impotente. Había estado trabajando sin descanso para rastrear todas las pistas posibles pero no eran capaces de encontrar nada. Después de las pruebas de balística se dieron cuenta de que se había utilizado la misma arma que se utilizó con Christine Freund además de que los dos asesinatos habían sido cometidos muy cerca el uno del otro. Es por esto que pensaron que se trataba del mismo asesino que había cometido los anteriores tiroteos. Estaba claro que estaban detrás de un asesino en serie pero las descripciones otorgadas por los distintos testigos eran tan diferentes que no estaban seguros de si se trataba de una o varias personas utilizando la misma arma y decidieron crear un equipo especial llamado Operación Omega para atrapar al asesino. El 10 de marzo de 1977 la policía junto al alcalde de Nueva York ofrecieron una conferencia de prensa donde contaron que el asesino de Donna Lauria y Virginia Boscherichian trataba de la misma persona ya que el arma utilizada había sido la misma en los dos casos. Y a partir del 11 de marzo se podían ver en las portadas de todos los periódicos titulares hablando sobre el asesino del calibre 44. Se hizo un gran eco por todos los medios de comunicación y se hablaba de ello prácticamente todos los días. Las mujeres estaban completamente aterrorizadas. Empezaron a dejar de salir de fiesta caminar de noche por las calles e ir a miradores con sus parejas. Se les podía ver por las calles con el pelo recogido o compañeros en la cabeza y comenzaron a cortarse el pelo y a teñírselo para no ser el prototipo del asesino. El 17 de abril del mismo año Valentina Suriani de 18 años junto a su novio Alexander Easu de 20 se encontraban besándose dentro de su coche en el área de Pelham Bay del Bronx muy cerca de donde se había producido el ataque a las enfermeras. Un coche se paró al lado de ellos y disparó en su dirección. Una de las ventanas estalló por el impacto del disparo y dos balas atravesaron la cabeza de Valentina matándola al instante. Los dos siguientes disparos le dieron a la cabeza de Alexander y aunque cuando los encontraron él aún seguía con vida murió pocas horas después en el hospital. Pero esta vez había algo diferente ya que en la escena del crimen se encontró un sobre blanco con una carta escrita a mano dirigida al capitán Joe Borelli el cual estaba a cargo del caso. Hicieron pruebas para ver si encontraban huellas dactilares pero parecía que el asesino sólo había utilizado la punta de los dedos lo que hizo que las huellas no coincidieran. En la carta se podía leer Estoy profundamente dolido por haberme llamado odiador de mujeres pero soy un monstruo soy el hijo de Sam soy un pequeño chiquillo cuando el padre Sam se emborracha se vuelve perverso pega a su familia a veces me ata a la parte de atrás de la casa otras veces me encierra en el garaje Sam ama beber sangre ve fuera y mata ordena el padre de Sam detrás de nuestra casa hay un cementerio en su mayoría jóvenes violadores y maltratados que se les renó de sangre ahora sólo quedan huesos papá Sam también me encierra en el ático no puedo salir fuera pero puedo mirar por la ventana del ático ver la vida pasar me siento como un forastero estoy en otra longitud de onda diferente estoy programado para matar sin embargo para pararme tendréis que matarme atención a todos los policías disparadme primero disparadme a matar si no apartaos de mi camino o moriréis papá Sam está mayor ya necesita algo de sangre para mantener su juventud ha tenido demasiados infartos demasiados infartos uj me grita hazlos daño hijito extraño a mi pequeña princesa sobre todo ella está descansando en la casa de nuestras mujeres pero la veré pronto soy el monstruo Belzebú el gigante gordito me encanta cazar merodeando por las calles en busca de carne fresca carne sabrosa las mujeres de Queens son las más bonitas de todas debería ser el agua que beben vivo para la caza mi vida sangre para papá mister borelli señor no quiero matar nunca más señor pero debo hacerlo para honrar a mi padre quiero hacer el amor con el mundo amo a la gente no pertenezco a la tierra devolverme a los yahoo's para la gente de Queens os amo y os quiero desear a todos una feliz pascua que dios os bendiga en esta vida y en la próxima por ahora me despido y buenas noches policías dejad que os persigan estas palabras volveré volveré para ser interpretado como bang 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 suyo en el asesinato señor monstruo la carta inicialmente se ocultó al público pero parte de su contenido se reveló a la prensa y un periodista publicó parte de la misma en el daily news cosa que alarmó más a la gente el 26 de mayo de 1977 y tras consultar con varios psiquiatras la policía dio a conocer un perfil psicológico del asesino fue descrito como un neurótico que probablemente sufría de esquizofrenia paranoide y se creía que estaba poseído por un demonio el 30 de mayo el asesino envió una carta escrita a mano a Jimmy Breslin que era el periodista que había publicado parte de la anterior carta en el daily news tenía matasellos de ese mismo día en Englewood Nueva Jersey y en el reverso del sobre pulcramente impresas a mano en cuatro líneas centradas se podían leer las palabras sangre y familia oscuridad y muerte absoluta depravación punto 44 hola desde las alcantarillas de la ciudad de Nueva York que están rellenas de mierda de perro vómitos vino podrido orina y sangre hola desde las cloacas de la ciudad de Nueva York las que se tragan estas exquisiteces cuando son arrastradas hasta allí por los camiones de la limpieza hola desde las rendijas de las aceras de la ciudad de Nueva York y junto a los hormigas que residen en esas grietas y se alimentan de sangre seca de la muerte que ha quedado entre las grietas JB solo te estoy enviando estas líneas para hacerte saber que aprecio tu interés en estos 44 horrendos y recientes asesinatos también quería decirte que leo tu columna a diario y la encuentro bastante informativa dime Jim ¿recuerdas lo que ocurrió el 29 de julio? puedes olvidarte de mí si quieres porque no me importa la publicidad sin embargo no debes olvidar a Donna Lauria y tampoco puedes dejar que la gente la olvide ella era una chica muy muy dulce pero Sam es un chico sediento y no me dejará parar de matar hasta que se llene de sangre señor Breslin señor no piense que porque no haya sabido nada de mí desde hace tiempo me he dormido no más bien sigo aquí como un espíritu que vaga por la noche sediento hambriento rara vez se detiene a descansar ansioso por complacer a Sam amo mi trabajo ahora el vacío se ha llenado tal vez nos encontremos cara a cara algún día o tal vez me dejen boquiabiertos los policías con smoking del 38 de todas formas si tengo la suerte de conocerle le contaré todo sobre Sam y si quiere hasta se lo presentaré su nombre es Sam el Terrible sin saber lo que me dé para el futuro me despediré y le veré en el próximo trabajo o debería decir que verá mi obra en el próximo trabajo recuerda a la señora Laura en su sangre y desde la cuneta la creación de Sam aquí tiene algunos nombres que le ayudarán enviéselos al inspector para que los utilice NCIC el duque de la muerte el malvado rey de mimbre los 22 discípulos del infierno John Whitties violador y sofocador de niñas postdata informe a todos los detectives que trabajan en el asesinato que se queden postdata JB por favor informa a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes sigan cavando conduzcan piensen en positivo salgan de sus traseros etcétera tras mi captura prometo comprarles a todos los que trabajan en este caso un nuevo par de zapatos si puedo conseguir el dinero hijo de Sam Breslin avisó a la policía pero estos pensaron que no se trataba del asesino ya que tenía una redacción sofisticada en comparación con la primera carta la cual estaba escrita de forma tosca es desde entonces que se le conocería como el hijo de Sam ya que así es como firmó la carta el Daily News publicó parte de la carta una semana después y Breslin instó al asesino a que se rindiera el dramático artículo convirtió al periódico de ese día en la edición más vendida del Daily News hasta la fecha se vendieron más de 1,1 millones de copias la policía recibió miles de pistas basadas en las partes que se habían publicado de la carta pero todas resultaron totalmente inútiles este fue el primer caso en el que la prensa no sólo informaba de los hechos sino que también los creaba el siguiente ataque ocurrió el 25 de junio sobre las 3 de la madrugada Judy Plácido de 17 años y Salvatore Lupo de 20 acababan de salir de Elefas una discoteca de la zona de Queens y estaban sentados en el coche hablando sobre el caso del hijo de Sam cuando este de repente les atacó el primer disparo impactó en una de las ventanas atravesando la muñeca de Salvatore y finalmente impactando en el cuello de Judy el siguiente disparo le dio a Judy en la cabeza pero no atravesó su cráneo y el siguiente impactó en su hombro Salvatore salió del coche en dirección a la discoteca y Judy le siguió totalmente conmocionada ya que se acababa de dar cuenta de que habían sido atacados aunque después de unos pocos pasos se desplomó en el suelo irónicamente uno de los detectives responsables del caso había estado fuera de esa misma discoteca unos 15 minutos antes del tiroteo una vez le notificaron por radio regresó pero ya era demasiado tarde y ninguna de las dos víctimas vieron al agresor aunque dos testigos vieron a un hombre blanco y fornido que salía corriendo de la escena del crimen a unas manzanas de distancia y uno afirmó haberle visto subir en un coche e incluso les facilitó parte de la matrícula Judy y Salvatore se recuperaron en el hospital Salvatore tenía una muñeca rota y Judy por suerte no sufrió ninguna lesión grave al día siguiente la noticia apareció en la portada de todos los periódicos del país quedaban muy pocos días para el primer aniversario del primer asesinato por el hijo de Sam y teniendo en cuenta la carta que le envió al periodista los policías estaban muy preocupados los periódicos se aseguraron de que todos estuvieran alerta ese día los días anteriores y los días posteriores ya que pensaban que el asesino volvería a atacar el equipo especial Omega de la policía ya no sabía qué hacer para atraparlo e incluso consideraron poner a policías en coches a prueba de balas con maniquíes para tratar de atraer al asesino la tensión fue aumentando hasta el 29 de julio y los nervios estuvieron muy presentes durante todo el día y la noche pero el hijo de Sam no atacó ese día sino que lo hizo dos días después cuando la policía comenzaba a calmarse de que el aniversario hubiese pasado sin otro asesinato el 31 de julio Stacy Moscovitz y Bobby Violante de 20 años acababan de salir del cine de ver New York New York y alrededor de las 2 menos cuarto de la madrugada aparcaron cerca de un parque del área de Bath Beach en Brooklyn debajo de una farola era su primera cita y Bobby sugirió que dieran un paseo por el parque a Stacy le daba miedo por si se encontraban al hijo de Sam pero Bobby le calmó diciéndole que estaban en Brooklyn y que él no atacaba allí se acercaron a los columpios y Bobby se acercó para besarla cuando se dio cuenta de que un hombre con una chaqueta vaquera les estaba observando acto seguido el sujeto se alejó en dirección a donde estaban los coches aparcados Stacy estaba aterrada y le pidió a Bobby que volvieran al coche y se fueran pero Bobby la convenció para que se quedaran 5 minutos más mientras se besaban dentro del coche cuando un hombre apareció a unos 2 metros de la ventanilla del asiento del acompañante este disparó 4 veces dándole a las 2 víctimas en la cabeza antes de adentrarse dentro del parque para escapar a pocos metros de distancia Tommy Zaino y Debbie Crescendo pudieron ver al atacante a través del espejo retrovisor mientras llamaron a la policía describieron al atacante como un hombre blanco de pelo largo y rubio Stacy falleció en el hospital 38 horas después y Bobby sobrevivió por muy poco aunque perdió su ojo derecho y quedó parcialmente ciego del izquierdo esta vez 8 personas oyeron los disparos y había un testigo y una descripción clara del asesino Tommy Zaino lo había visto claramente gracias a la luna llena y a la farola que iluminaba el coche pero el detective Joan Falótico se dio cuenta de que las descripciones no coincidían Jodie Valente la superviviente del primer ataque había dicho que el hombre tenía el pelo negro y rizado Donna Demasi y Joan Lomino las dos chicas tiroteadas en el portal lo describieron con pelo largo y rubio por lo tanto habían dos atacantes o se trataba de uno que usaba peluca en algunas ocasiones además en este último tiroteo había muchos testigos en el parque y varias personas vieron un Volkswagen amarillo aparcado en la entrada estando así las cosas la testigo más importante decidió salir de su anonimato esta era Cecilia Davis una viuda de 49 años tenía miedo de acudir a la policía por si el asesino iba a por ella sin embargo el martes 2 de agosto dos días después del tiroteo la testigo lo comentó con dos amigos y estos la convencieron para que llamara a la policía el detective Joseph Strano la visitó y le tomó declaración esta le contó que la noche del tiroteo sobre las 2 de la madrugada volvió a casa de la cena con un amigo y estos se quedaron unos minutos a la puerta de su casa hablando dentro de su coche que estaba a tan solo dos manzanas del parque en ese rato se fijó que había un coche amarillo aparcado junto a una boca de incendios cosa que era ilegal le llamó la atención un joven de pelo negro que se dirigía al coche amarillo el cual era un Ford Galaxy este cogió con enfado la multa de tráfico del parabrisas que dos agentes de tráfico habían colocado allí unos minutos antes acto seguido el Ford Galaxy abandonó el lugar a toda velocidad poco después Cecilia se despidió de su amigo entró en su casa recogió a su perro y volvió a salir para llevarlo a pasear antes de irse a dormir en el parque se fijó en tres coches aparcados el de Bobby Violante el de Tommy Zaino y una furgoneta Volkswagen al volver vio a un hombre con una chaqueta vaquera que parecía estar siguiéndola este se intentó esconder detrás de un árbol y luego empezó a caminar en su dirección la miraba fijamente mientras le sonreía con una sonrisa bastante peculiar cada vez estaba más cerca y se fijó en que andaba con el brazo derecho totalmente recto pegado al cuerpo ella aceleró el paso ya que se estaba poniendo nerviosa y porque no sabía si lo que escondía era un arma finalmente llegó a su casa y a los pocos minutos escuchó lo que parecían ser petardos a la mañana siguiente había una multitud de personas en Bad Beach y es así como se enteró de lo sucedido la noche anterior y de repente se dio cuenta de que había visto al asesino después de contarle todo lo que sabía el detective se interesó especialmente en el hombre que le había seguido pero no tanto por el del Ford Galaxy ya que este último había dejado la zona 15 minutos antes de que Cecilia saliera de su casa además Tommy Zaino el chico que presenció el tiroteo había descrito al criminal como un hombre blanco con pelo rubio y diso mientras que el conductor del Ford Galaxy lo tenía corto y oscuro era importante averiguar si era verdad lo de la multa porque esto probaría que Cecilia había estado en la zona en la hora en cuestión y que su descripción del hombre que la siguió había que tomarla en serio el 9 de agosto 10 días después del tiroteo fue localizada la multa al Ford Galaxy este estaba registrado a nombre de un tal David Berkowitz que vivía en el número 35 de Pine Street en Junkers la policía decidió indagar por Junkers y averiguó que Berkowitz había protagonizado numerosos incidentes con varios vecinos la familia Carr que vivía en el 316 de Warburton Avenue había sido una de ellas según contaron a la policía estaban convencidos de que el 27 de abril de ese mismo año Berkowitz había colado en el patio trasero de su casa y había disparado a su perro un labrador negro llamado Harvey Sam Carr el padre de familia también aseguraba que Berkowitz el octubre del año anterior había lanzado un cóctel molotov a través de la ventana de su casa afortunadamente los Carr consiguieron apagar el fuego antes de que se produjeran graves daños también pensaban que les había mandado cartas anónimas acusándolos de ser parte de un culto satánico Sam Carr había denunciado todos estos hechos a la policía de la zona pero cuando le preguntaron si tenía alguna prueba concreta tuvo que admitir que no y le dijeron que sin pruebas no tenían nada que hacer el vecino que vivía justo en el piso de abajo de David también se había quejado de recibir cartas anónimas además de que una semana antes del último tiroteo alguien incendió un montón de basura frente a su puerta este la pagó y notificó a la policía también les enseñó dos cartas anónimas que le habían enviado recientemente y el autor parecía pensar que su vecino era un espía contratado por Sam Carr le acusaba tanto a él como a la familia Carr de formar parte de un culto satánico destinado a capturarle el policía que estudió la carta se dio cuenta de que la letra era idéntica a las cartas enviadas por el hijo de Sam y es así como David Berkowitz se convirtió en el principal sospechoso al día siguiente el 10 de agosto de 1977 uno de los detectives reconoció el Ford Galaxy de Berkowitz que estaba aparcado fuera del 35 de Pine Street y echó un vistazo por la ventanilla en los asientos de atrás había una bolsa de la cual asomaba una pistola y es por esto que decidieron forzar la puerta y registrar el coche además del arma encontraron una bolsa de lona llena de munición mapas de las escenas de los crímenes y en la guantera un sobre dirigido al inspector Timothy Dowd que era el jefe del equipo Omega esta contenía una carta con una amenaza que era un tiroteo en la zona de Long Island es por esto que corrió hasta el teléfono más cercano y les comunicó que creían que lo tenían decidieron esperar a que saliera del apartamento en lugar de arriesgarse a una redada peligrosa otra de las razones de la espera era que le dieran una orden de registro para el piso para que fuera válida en el juicio ya que el registro del coche no valdría la orden aún no había llegado cuando seis horas después sobre las diez de la noche David Berkowitz salió del bloque en dirección a su coche agarrando una bolsa de papel una vez se sentó en su coche uno de los policías dio unos golpecitos en la ventanilla del asiento del conductor y David se encontró con el cañón de una pistola apuntando en su sien el inspector le gritó no te muevas policía y Berkowitz se giró lentamente mientras sonreía el detective abrió la puerta opuesta apuntándole con su revólver y ordenándole que saliera lentamente del coche y pusiera las manos en el techo Berkowitz obedeció sin dejar de sonreír y es entonces cuando le dijo ahora que te tengo a quien tengo a lo que Berkowitz contestó ya lo sabes el policía le dijo no, no lo sé dímelo tú y Berkowitz sin dejar de sonreír dijo soy Sam el policía le dijo ¿eres Sam? Sam qué? a lo que Berkowitz contestó finalmente Sam David Berkowitz finalmente recibieron la orden y pudieron registrar el 7E del 35 de Pine Street y estaba hecho un completo desastre en las paredes se podían observar cientos de textos satánicos pentagramas y cruces invertidas pero hubo un escrito en concreto que les llamó especialmente la atención estaba junto a un agujero en la pared y decía hola mi nombre es señor Williams y vivo en este agujero tengo varios hijos que estoy convirtiendo en asesinos esperad a que estos crezcan también encontraron diarios que había escrito desde los 21 años y tres libretas de taquígrafos totalmente terminadas en las que Berkowitz anotó meticulosamente cientos de incendios provocados que según él había provocado por toda la ciudad de Nueva York al día siguiente al ser interrogado se declaró culpable de todos y cada uno de los crímenes del hijo de Sam y también admitió ser el autor de las cartas además explicó que Harvey el perro de su vecino Sam Carr estaba poseído por un demonio y le obligaba a seguir sus órdenes el animal le tenía completamente obsesionado no le dejaba dormir con sus ladridos y al poco tiempo comprendió que se estaba comunicando con él telepáticamente cuando salía a cometer los asesinatos escuchaba voces demoníacas que le decían lo que tenía que hacer y es por esto que David había intentado matar al perro y también confesó haber provocado 1488 incendios desde 1974 el detenido se mantuvo totalmente dispuesto y amable haciendo que el interrogatorio solo durase media hora de acuerdo con la confesión que hizo Berkowitz sus primeros intentos de asesinato habrían tomado lugar en la noche buena de 1975 confirmando ser el autor de los ataques a Michelle Forman y la chica sin identificar la prensa no dejaba de hablar del caso del hijo de Sam y fue portada durante varias semanas a la vez cientos de personas se reunían para que se hiciera justicia de una vez por todas y finalmente lo metieran en la cárcel aún habiendo confesado ser el autor de todos los crímenes debían determinar si era competente para ser juzgado ya que según los psiquiatras de la defensa sufría de esquizofrenia paranoide aunque más de un especialista comentó que podría estar fingiendo para evitar ser enviado a prisión y terminar en un centro psiquiátrico pero tras tres estudios se determinó que David era plenamente consciente de sus actos el juicio de David Berkowitz fue el 8 de mayo de 1978 casi un año después de su captura y tuvo que ser trasladado en una furgoneta blindada para evitar cualquier tipo de ataque en su sentencia provocó un altercado al intentar tirarse de una ventana de la sala del tribunal el cual se encontraba en un séptimo piso después de ser inmovilizado gritó que Stacy era una puta y que la mataría de nuevo que mataría a todos de nuevo el tribunal dictaminó otro examen psiquiátrico antes de que se pudiera dictar sentencia y durante la evaluación Berkowitz dibujó a un hombre encarcelado rodeado por numerosos muros y escribió en la parte inferior no estoy bien no estoy nada bien no obstante Berkowitz fue nuevamente considerado competente para ser juzgado el 12 de junio de 1978 el jurado necesitó tan solo 47 minutos para considerar a David Berkowitz culpable y responsable de todas las acusaciones fue condenado de 25 años a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos que se cumplirían de forma consecutiva un total de 365 años en la cárcel y lo encerraron en el centro correccional de Attica una cárcel de máxima seguridad parecía que el caso del hijo de Sam estaba completamente resuelto ya que David Berkowitz había confesado actuar en solitario pero si esto era verdad las pruebas contra él se contradecían en muchos sentidos para empezar Tommy Zaino uno de los testigos del último ataque había descrito al asesino como un hombre de pelo liso y rubio que conducía un Volkswagen amarillo pero Cecilia Davies afirmó que Berkowitz era el hombre que había visto cerca de su casa y aunque éste hubiera llevado peluca en alguno de los ataques era mucho más alto que el hombre rubio que habían descrito los otros testigos además varios testigos de los diversos ataques insistían en que Berkowitz no era el hombre que habían visto huyendo en las diversas escenas de los crímenes estas anomalías llamaron la atención de un periodista de investigación llamado Maury Terry éste había nacido en Junkers por lo tanto estudió los asesinatos del hijo de Sam con muchísimo interés por lo que él podía deducir era totalmente imposible que Berkowitz hubiera podido disparar a Stacy y Bobby a menos que Tommy Zaino o Cecilia Davies estuvieran equivocados Terry habló con los dos y ambos confirmaron sus declaraciones tampoco cabía duda de que Berkowitz había sido el que había atacado a Donna Lauria la primera víctima ya que la descripción de Jody Valente su amiga lo dejaba bien claro el periodista habló con todos los testigos y cada uno de ellos confirmaron sus declaraciones cuanto más indagaba más se convencía de que Berkowitz no podía haberlo hecho solo y aún quedaba otra incógnita tras su detención Berkowitz expuso que nunca había conocido en persona a Sam su vecino y dueño del perro poseído cosa que éste confirmó aunque sin ningún motivo aparente cabe destacar de que Berkowitz estaba tan obsesionado con Sam Carr que incluso había decidido llamarse a sí mismo el hijo de Sam Sam Carr solo se enteró de su existencia cuando habló con otro vecino que también había recibido las cartas anónimas poco después de esto encontró a Harvey su perro muerto Terry también descubrió que Sam Carr tenía dos hijos John y Michael y que al parecer ambos odiaban a su padre quedó totalmente impactado cuando averiguó que el apodo de John era Witties ya que el hijo de Sam había mencionado este apodo en la carta que envió al periodista Jimmy Breslin en la cual decía John Witties violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes esto hizo que su interés por encontrarle y hablar con él aumentara ya que podría ayudarle a seguir con la investigación y más cuando averiguó que tenía el pelo liso y rubio ya que coincidía con las declaraciones de los testigos y los retratos de la policía también descubrió que David Berkowitz tenía una gran obsesión con los perros y en específico con los pastores alemanes y todo esto nos lleva a una ciudad llamada Walden en el norte del estado de Nueva York y a tan solo una hora desde Junkers durante la época de los asesinatos habían encontrado allí 85 Dobermans y pastores alemanes despellejados los chicos que vivían por la zona le contaron a Terry que había una secta satánica que realizaba todo tipo de ritos y sacrificios animales el lugar era completamente idóneo ya que estaba repleto de bosques estúpidos y aislados Terry ya había estado siguiendo algunas pistas satánicas extraídas de las cartas del hijo de Sam y esto último parecía confirmar que Berkowitz había tomado parte en los rituales sangrientos de este culto satánico Terry intentó exponer todos sus descubrimientos a la policía pero estos no le dieron importancia pensando que era un periodista buscando sus 15 minutos de fama este no se rindió y siguió buscando a John Carr finalmente en octubre de 1978 dio con su paradero la ciudad Minot en Dakota del Norte pero era demasiado tarde ya que John Carr estaba muerto según el informe policial se había suicidado de un disparo en la boca con un rifle aunque algunos policías le comentaron a Terry que pensaban que se trataba de un asesinato al lado de su cuerpo se había escrito con su propia sangre SSNYC son of Sam New York City hijo de Sam ciudad de Nueva York esto no tenía ningún sentido ya que un hombre que se dispara en la cabeza con un rifle muere inmediatamente descartando que se tratara de un suicidio cuando Terry supo que en la mano de John Carr había escrito 666 con sangre ya no tuvo ninguna duda de que se trataba de algún culto satánico tras investigar el caso la policía de Minot también sacó a la luz que John Carr mantenía contacto con un grupo ocultista y que además conocía a David Berkowitz ya que tanto una de sus amigas como su novia declararon que al ver las imágenes del arresto del hijo de Sam por televisión John Carr exclamó ¡Oh mierda! menos de un año después de ser sentenciado en febrero de 1979 Berkowitz dio una conferencia de prensa desde la cárcel allí contó que toda la historia de John Carr y de la posesión demoníaca de su perro era completamente falsa e hizo pensar que él había contado para que todos pensaran que estaba loco además dijo que su comportamiento violento se debía a las desilusiones que había sufrido con las mujeres en el transcurso de su vida también escribió una carta a Terry el periodista contándole que todo lo que habían encontrado en su apartamento había sido un montaje para que de nuevo todos pensaran que estaba loco en caso de ser atrapado en otra ocasión le mandó otra carta diciéndole que había intentado trabajar en una perrera y textualmente en la carta decía alguien necesitaba perros creo que entiende lo que intentó decir esto le recordó a los sacrificios de perros de Walden confirmando sus sospechas el 10 de julio de 1979 Berkowitz fue degollado por otro preso cuando estaban en el área de presos de alta peligrosidad el otro preso le cortó la garganta de izquierda a derecha hasta la nuca con una cuchilla de afeitar necesitó 56 puntos aunque logró sobrevivir si el corte hubiera sido un poquito más profundo le habría matado Berkowitz se negó a confesar quien la había atacado ya que declaró que el ataque era obra de la secta secreta con la que había estado mezclado ya que al parecer estaba hablando más de la cuenta y lo hicieron para que no contara nada más Terry llevó todas estas pruebas a la policía y esta vez fueron tomadas en serio y es así como el fiscal de Queens decidió reabrir el caso en 1975 un año antes de que empezaran los asesinatos Berkowitz había ocupado un apartamento en Barnes Avenue en el Bronx una noche mientras daba un paseo se puso a hablar con un joven drogadicto que estaba obsesionado con las ciencias ocultas este era Michael Carr el hermano de John y el hijo de Sam Carr Michael invitó a David a su casa donde se estaba realizando una reunión de la secta los 22 discípulos del infierno de la cual había hablado en su carta a Breslin esta era supuestamente la razón por la que Berkowitz había mudado a Junkers a menos de 180 metros de la casa de los Carr Michael se convirtió en el centro de la investigación pero cuando lo encontraron de nuevo era demasiado tarde a primera hora del 4 de octubre de 1979 el coche de Michael Carr se estrelló contra una farola a 120 kilómetros por hora cuando conducía hacia Manhattan no había marcas de que hubiera intentado frenar cosa que hizo sospechar a su hermana de que se había tratado de un asesinato daba la impresión de que le habían obligado a salirse de la carretera o que alguien había disparado a una de las ruedas poco después Berkowitz escribió una carta a un predicador de California en la cual confirmó muchas de las sospechas de Terry en esta carta se podía leer en realidad no sé cómo empezar esta carta pero hubo un tiempo en que fui miembro de una secta secreta prometí mantener el secreto o enfrentarme a la muerte y por ello no puedo dar su nombre esta secta se componía de una mezcla de prácticas satánicas que incluían las enseñanzas de Alistair Crowley y Elipaz Levy sus pretensiones eran y lo son aún sanguinarias esa gente no se detendrá ante nada incluido el asesinato poco después le volvió a enviar una carta a Terry que decía llame a la oficina del sheriff de Santa Clara California por favor pregunta al sheriff qué le ocurrió a Arliss Perry el 13 de octubre de 1974 una chica llamada Arliss Perry había sido horriblemente asesinada en la iglesia de la universidad de Stanford le habían golpeado brutalmente asfixiado y finalmente apuñalado con un picayelos detrás de la oreja hasta llegar a su cerebro los detalles que le dio Berkowitz a Terry nunca habían salido en la prensa y sólo lo sabían las personas involucradas en el caso esto demostró que Berkowitz sabía mucho más de lo que pensaban años más tarde Terry consiguió averiguar el nombre del líder de la secta satánica de Nueva York este era Roy Alexander Radin un magnate de la industria del entretenimiento que se trasladó a California en 1982 pero como siempre en este caso lo averiguaron demasiado tarde Roy Radin fue asesinado en California el 13 de mayo de 1983 su cuerpo fue hallado en el valle de la muerte el rancho donde se estableció la familia la secta liderada por Charles Manson además lo encontraron con una biblia cuya inscripción estaba borrada abierta a su lado pero nunca se encontró el vínculo entre Radin Berkowitz y Manson en 1993 David Berkowitz confesó que se había unido a la secta en 1975 además aseguró que sólo había cometido tres de los asesinatos del hijo de Sam los de Donna Lauria Alexander Esao y Valentina Suriani el criminal con cazadora vaquera que había disparado sobre las dos adolescentes había sido en realidad una mujer que pertenecía a la secta el asesino de Stacy Moskowitz del último tiroteo había sido John Carr además el crimen había sido grabado en vídeo para hacer una película ritual y es por esto que se escogió un coche que estuviera bien iluminado bajo una farola y no el de Tommy Zaino que se encontraba en un rincón oscuro también comentó que nunca estaban solos durante los tiroteos sino que varios miembros de la secta estaban involucrados tanto en la planificación como en la vigilancia de las víctimas pero que no podía decir más nombres ya que pondría en riesgo a su familia y por último añadió que Donna Lauria fue asesinada porque sabía cosas de la secta y Christine Freude porque había molestado a uno de sus miembros después de que varios editores ofrecieran grandes sumas de dinero a Berkowitz por su historia la legislatura del estado de Nueva York aprobó una nueva ley que impedía a los delincuentes condenados y a sus familiares obtener beneficios económicos de libros películas u otras obras relacionadas con la historia de sus crímenes la corte suprema de Estados Unidos nombró a esta como la ley del hijo de Sam a pesar de todas las pruebas sigue habiendo gente escéptica que piensa que Berkowitz es el único culpable de los delitos del hijo de Sam mucha gente dice que todas las historias relacionadas con el culto satánico no son más que una fantasía inventada por Berkowitz para absolverse a sí mismo de los crímenes décadas después del arresto el nombre de el hijo de Sam sigue siendo ampliamente reconocido como el de uno de los asesinos en serie más notorios durante todos estos años ha concedido varias entrevistas para diversos medios y en ellas siempre ha manifestado su arrepentimiento aunque nunca se le ha visto afectado por los crímenes que cometió en una entrevista dijo que lamentaba el hecho de que Cristo no se le apareciera antes insinuando que si esto hubiera pasado no habría realizado los crímenes hoy en día dice haber cambiado y ser una persona completamente distinta y en 1987 se convirtió al cristianismo evangélico y dijo que a partir de entonces no quería ser conocido como el hijo de Sam sino como el hijo de la esperanza es muy típico que los asesinos en serie se acerquen a la religión una vez en la cárcel para demostrar que han cambiado y que ya no son un peligro para la sociedad y después de 5 horas y media de grabación este es el caso del hijo de Sam espero no haberme olvidado de ningún detalle porque madre mía qué locura de caso qué locura quién me mandaría a mí ponerme a investigar este caso y escribirlo y grabarlo Dios mío es que no tengo ni voz ya ¿qué os ha parecido? ¿lo conocíais? yo como os he dicho antes en el principio del vídeo lo conocía pero conocía como el principio no todo el tema de la secta satánica y todo esto que sinceramente después de haber leído mucho haber visto muchas cosas entrevistas y tal yo me creo totalmente que fuera una secta como la de la familia de Charles Manson o sea es que es lo más lógico porque más que nada los testigos lo estaban describiendo súper diferente unos a otros no sé no tiene sentido entonces quiero que me digáis vosotros si sois de las personas que creéis que es una invención de David Berkowitz y que él fue el único culpable de los crímenes o que sois como yo y pensáis que de verdad eran más de un asesino es que a ver por mucho que digan que puede ser una fantasía de David Berkowitz no lo creo porque entonces no tendría sentido que los testigos hubieran descrito al asesino tan diferente o sea no 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 es que no solo el pelo no es que me pongo una peluca bueno Hannah Montana y ya está o sea no o sea no o sea era otra persona yo por lo que he leído era una persona completamente diferente entonces yo soy creyente en que hay ahí detrás una red rara de gente mala satánica asesina asquerosa y que al final lo ha pagado él pues para que no mataran a sus seres queridos y lo de que ahora quiere ser conocido como el hijo de la esperanza bueno me parece la repera o sea sabéis que yo soy la primera que defiendo mucho el tema de las enfermedades mentales y que muchas veces no se les trata como deberían a los asesinos ya que en realidad son enfermos mentales pero creo que después de toda la investigación este tío es malo o sea es un monstruo o sea creo que no creo que esté bien de la cabeza porque obviamente si eres psicópata algo mal tienes pero hostia o sea si le han hecho tantos exámenes y tal y nadie ha dicho que tenga nada vale que eran otros tiempos que en los 70 no estaba tan en auge de la salud mental no había tanto conocimiento y tal pero hostia no sé sabes algo tiene pero no tanto como otros que los justifico un poco más este no este cruzado lo tengo o sea no me parece asqueroso todo lo que hizo bueno todo lo que hicieron y nada este ha sido el vídeo de hoy espero que lo disfrutéis mucho que me deis muchísimo apoyo porque de verdad ha sido el caso del miércoles de misterio más difícil que he hecho en mi vida os lo juro de verdad o sea son las 2 de la madrugada me he puesto a grabar a las 8 y media de la tarde estoy reventada espero que no se me haya notado ya en el final del vídeo lo cansada que estoy porque es que me duermo hoy me he levantado a las 8 de la mañana para ir a trabajar y estoy que me desmayo del sueño o sea he estado grabando y cenando a la vez así que nada por favor dadme mucho apoyo dadle me gusta si subís al canal darle a la campanita comentadme por favor vuestros comentarios me ayudan tanto a mí como al canal compartidlo con todos vuestros amigos que les guste este tipo de cosas compartidlo en todas vuestras redes sociales porque de verdad que me hace muchísima ilusión y me ayuda muchísimo muchísimas gracias por estar ahí una vez más también recordaros que podéis apoyarme desde un dólar al mes en Patreon y que podéis también seguirme en mis redes sociales que donde más activa estoy es en Instagram y nada gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!